¡Hola chicos! Bienvenidos a este canal llamado Geometría Recreativa. Conoceremos el libro escrito por Jacob Perelman y se preguntarán, ¿Quién fue este señor? ¿Qué hizo? ¿Por qué fue reconocido? Bueno, fue un escritor ruso que estudió física, matemáticas y astronomía. Generalmente sus libros hablan sobre estas ciencias. Nació un 4 de diciembre de 1882 y falleció el 16 de marzo de 1942, a la edad de 59 años. Perelman fue conocido por su tipo de escritura, no era tradicional como las demás. Él no escribió novelas, cuentos u otros temas semejantes. Él escribía sobre las ciencias exactas. Ayudaba a esa era a comprender mejor la física, las matemáticas y la astronomía. En este canal de YouTube y en nuestra página web, veremos a conocer su libro, Geometría Recreativa, en el cual nos plantea problemas y ejemplos relacionados con la vida cotidiana. Únicamente en este canal subiremos el capítulo 1, llamado Geometría en el Bosque. En la descripción del video pondremos un link de otro canal para que conozcas otros capítulos. Bueno chicos, esto es todo por hoy, gracias por su atención y si te vio este video, dar like, al igual que si tienes alguna duda o comentario, ponerlo.